Desde que se estrenó en 2011, amigos, familiares, internet y la televisión, me estaban pidiendo a gritos que debía ver Juego de Tronos. Después de 6 años, 6 temporadas y 60 capítulos, me decidí empezar a verla. Tras fumarme las 6 temporadas en 2 semanas, me decido hacer un análisis de esta maravillosa serie. Casi todos los capítulos me han gustado y creo que todos son dignos de análisis, ya sean por sus lados emocionales, por sus composiciones visuales, su banda sonora... Es por ello que vendré con este tipo de material más adelante, por lo que habrá análisis de esta serie con muchísima frecuencia. Pero en este vídeo he decidido analizar la primera secuencia del último capítulo de la sexta temporada, es decir, el último material que tenemos de Juego de Tronos, ya que la séptima temporada se estrena el 16 de julio del presente año. Es cierto que Juego de Tronos tiene capítulos tremendos, por ejemplo La Boda Roja, La Batalla de los Bastardos o La de las Aguas Negras. Sí, muy buenos capítulos. Pero este capítulo tiene una increíble banda sonora, y ojo, no solo es la música, sino todos los efectos sonoros del episodio, también el silencio. Pero sí, Life of the Seven se la marca. Y también cabe remarcar la composición visual de la secuencia, los lados emocionales de los personajes... Todo esto convierte a este episodio en el mejor de la serie, al menos según mi opinión, ya que ningún otro está tan cuidado y tiene tal trasfondo. Sin más, comencemos con el análisis. La secuencia que vamos a ver dura casi 23 minutos, lo cual servirá como gancho y primer punto de giro del episodio. Como ya has sabido, cada guión de cada serie, película y cualquier otro tipo de obra audiovisual consta de este canon de estructura, por lo cual la primera secuencia, que aborda un tercio y medio del capítulo completo, resuelve el gancho y el primer punto de giro de todo el capítulo. Lo primero que podemos ver es un plano medio corto de Cersei de espaldas, lo que parece comenzar siendo un plano atmosférico del septo, pero al acabar nos damos cuenta de que es un plano subjetivo que acaba de convertirse en un plano medio corto. Esta escena es muy buena como carta de presentación de esta secuencia, pues acaba contraponiéndose a la que finaliza la misma secuencia. Cersei está observando el septo, sabe que va a pasar algo, porque ella está involucrada. Los siguientes planos nos muestran a Margaery, a Tommen y al gorrión supremo vistiéndose y preparándose para el juicio. No suena ningún tipo de música, y la banda sonora es el sonido ambiental de Desembarco del Rey, las campanas que suenan antes del juicio. Si nos fijamos, la música comienza justo en el momento en el que se abre la puerta, es decir, en el momento en el que comienza el juicio. Hay pausas en la música en algunas partes, de hecho consta de una gran pausa durante un buen momento, mientras Loras Tirrell confiesa sus pecados y es juzgado. Pero esto forma parte de la composición de la canción. En el momento que termina la misma, es el momento en el que, bueno, podría decirse que acaba el juicio. La música es totalmente sorprendente. En Juego de Trons hemos escuchado una gran variedad de canciones, muy buenas. Pero esto sorprende porque por primera vez se utiliza un piano en una de las composiciones musicales. Luego explicaremos su significado. Luego vemos cómo se desarrolla la escena y vemos algo muy, muy importante. Cersei está vistiéndose de gala y se le pone un colgante y un anillo. ¿Por qué? ¿Asistirá al juicio finalmente? Pasamos al maestro Paisel, el cual tras prepararse y salir a buscar a Tommen, es sorprendido por uno de los Little Birds, que le engaña para que vaya consigo. Tras la confesión de Loras Tirrell, vuelve el intercambio de montajes de planos paralelos. Aquí vemos una escena importantísima, que es donde la montaña te tira a Tommen de ir al juicio. Obviamente Tommen no puede hacer nada contra la montaña y se mantiene parado, impotente y subyugado. Este acto influye muchísimo en el personaje de Tommen, en el cual veremos más tarde su consecuencia. Justo en el momento en el que el gorrión supremo ordena a los gorriones ir a por Cersei, los Little Birds actúan y distraen a los gorriones para que no vayan a buscarla. Eso conseguirá que ninguno de los gorriones logre salir vivo tras la explosión del septo. Tras varios planos volvemos al gran maestro Paisel, el cual llega a los aposentos de Kiburn, con quien habla brevemente antes de su posterior asesinato por parte de los Little Birds. Aquí nos fijamos que la música adquiere una mayor dimensión y su ritmo se acelera, pero también se introduce en vocales. Esta voz que canta es ni nada más ni nada menos que una voz infantil, de niño. Este cambio en la música se produce nada más enfocar la cara de uno de los niños con el cuchillo. Paisel es asesinado y a continuación pasamos a la escena de Lancel Lannister persiguiendo a uno de los Little Birds en la bodega localizada bajo el septo. Cabe destacar que el asesinato del maestre Paisel por parte de los Little Birds es uno más de esos asesinatos de justicia poética de Juego de Tronos. En Desembarco del Rey corrían rumores de que el maestre Paisel era un pederasta. Y la verdad es que esta muerte es bastante poética para un pederasta. Cuanto más esperes, peor será para ti. En el momento que Lancel Lannister persigue a uno de los Little Birds en la bodega, la música se calma, cuando de repente suena un órgano en el momento que le clava el cuchillo. Los órganos, como muchos sabréis, son un instrumento vinculado completamente a las iglesias. Luego descubrimos la presencia del fuego valyrio, y a medida que Lancel intenta acercarse a apagar el fuego, Margeri, sabe que algo va mal, intenta alertar a la masa de gente que se encuentra en el septo, pero la salida de dicha edificación se le es denegada. La música prosigue en tono ascendente, en un intercambio de planos entre la bodega y el interior del septo, hasta que la música se apaga y no vuelve a sonar en toda la secuencia. El juicio ha terminado, porque todo se ha ido a la mierda. Si nos fijamos, la música ha tenido tres fases, lenta, vocales y órgano acelerado. Las tres en ascensión, hasta que el septo explota. Volvemos al plano medio corto con el que se abría el episodio. Correcto, ese plano que empezaba el episodio está continuado directamente por este, si nos fijamos bien. Luego vemos otros dos planos de Cersei gozando y disfrutando de su atentado, cambiamos de plano y se ve a Tommen observando la explosión desde sus aposentos, mientras vemos de fondo a la montaña, abandonando su guardia. A continuación, vemos la escena de confesión de Cersei a Unela, a quien posteriormente le dice presumiblemente que morirá cuando su cuerpo no pueda más. Tras llamar a la montaña, este comenzará a violarla, pero es una escena que no veremos, ya que Cersei acaba cerrando la puerta, pero por los gritos de Unela lo suponemos. A continuación pasamos a la mejor escena de esta secuencia, o eso pienso yo. Utiliza tan solo dos planos, un primer plano y un plano secuencia de 40 segundos. ¿Por qué este plano es tan bueno? Pudieron meter unos tres planos más para ver cómo Tommen deja la corona y se mira a un espejo, o hace cualquier otra cosa, con una música dramática hasta que se precipita al vacío. Pero no, utilizan un plano secuencia en Steady larguísimo, con un recurso de silencio muy bueno, pues es algo que nos produce expectación. Desaparece del plano hasta que vuelve y se tira. En composición visual es un plano increíble. Primero vemos a Tommen parado frente a la ventana, pero en el lado izquierdo. Antes de analizarlo, expliquemos unas nociones básicas de composición visual. En un cuadro o encuadre de plano, el peso visual, es decir, lo que nos hace mirar a un lado, suele estar en el lado izquierdo del cuadro. En este plano se nos sugiere que el peso visual está a la derecha, porque la importancia es que el septo está ardiendo y echando un mareda espectacular. Pero en cambio Tommen está tirado hacia la izquierda, y encima de sí tiene la corona. Esto logra que el plano sea equilibrado, dándole importancia al lado derecho con el septo incendiado y al lado izquierdo con la corona. Esto quiere decir que la alianza y vinculación entre fe y corona han sido completamente destruidas. Este plano es una obra maestra de la composición visual, y parece que ha pasado inadvertido. Y por otra parte, pasemos al personaje de Tommen. Tommen llega al poder sin tener ni idea de ser rey, sin estar preparado al cargo, sin tener madera de líder. Si bien Joffrey era demasiado psicópata, Tommen es demasiado bondadoso. En un primer lugar, Tywin se ofrece a enseñarle y aconsejarle, pero tras su muerte, Cersei toma las riendas, y Cersei consigue manipularlo a su antojo. A Margerie no le interesa nada Tommen, y todo lo que hace, lo hace por su familia. Lo tiene completamente manipulado y a su merced. Tras meter a Cersei y a Margen en la cárcel, Tommen no toma ningún tipo de decisión, porque no es capaz de tomarla. Charla con el gorrión supremo, y este consigue manipularle también. Es por ello que firma la alianza entre corona y fe. Cuando quiere ir al juicio de su madre y Loras, es interrumpido por la montaña, quien le persuade de ir al juicio mediante la fuerza. Tras observar impotente la destrucción del septo y la muerte de su amada esposa, Tommen se da cuenta de que siempre ha sido manipulado y utilizado por todos, que nunca ha tomado una decisión por su cuenta, que ha sido un pelele, y que todos los que le apoyaban han muerto. Él sabe de sobra que su madre ha sido el artífice de todo esto, pero en ese momento le da igual. Se quita la corona, y toma por primera vez en su vida una decisión. Y por desgracia, es el suicidio. Me parece una de las muertes más duras de la serie, porque el personaje de Tommen no era malvado, simplemente era demasiado bondadoso y despreocupado. Y eso fue lo que acabó con él. Fin de la secuencia. En 23 minutos hemos visto tantas acciones que incluso parece que nos hemos quedado sin aliento. Toda la secuencia da momentos para respirar, pero muy breves, ya que pasado un tiempo, ¡boom! Se va todo a tomar por culo. Es una secuencia intensa con un montaje muy expresivo, y creo que dentro de la misma hay un arte tremendo. Pero volviendo a lo de antes, recurramos a las dos secuencias que se presentan un poco más adelante en el mismo episodio. En primer lugar, esta en la que Cersei ve el cadáver de Tommen y no le afecta en absoluto. Y esta última que me parece una de las más brillantes del episodio. Cersei llega vestida a su coronación de la misma forma en la que estaba cuando se preparaban desde ver la explosión. Si vemos la escena que abre la secuencia, vemos a Jaime llegando a Desembarco del Rey, viendo la enorme humareda que desprende el septo. Y nada más llegar a la fortaleza roja, se encuentra con la coronación de Cersei. Cersei era consciente de que Tommen iba a morir. Cersei sabía que ya iba a ser coronada, porque la corona ya estaba fabricada mucho antes del atentado. Cersei nombra a Kibur mano de la reina porque llevaba meses ganándose su confianza. ¿Por qué? Porque sabía de sobra que iba a ser coronada reina y necesitaba a alguien de confianza para hacer de mano de la reina. Es decir, que Cersei es más cabrona de lo que creíamos. Ahora, uno de los detalles más importantes. Fijémonos en la banda sonora. Esta composición se llama Hear Me World, que será la primera música que estará ligada a Cersei por siempre. En ella se escuchan en un primer momento los acordes de The Reigns of Castamere. Reigns of Castamere es el himno de la Casa Lannister. Existen varias versiones del mismo, como esta... O esta... O esta... Pues bien. Tenemos que suenan los acordes de Reigns of Castamere, canción ligada a los Lannister, pero se escuchan de forma lejana e irreconocible, con lo cual se nos da a entender que Cersei sigue siendo Lannister, pero... Está muy alejada de su familia. Y esta desconexión con su familia no solo la vemos en la banda sonora, sino que la vemos tan bien aquí, en estos dos planos también aquí, en estos dos planos. El único Lannister de la sala está alejado de Cersei, y ella parece darle totalmente igual. En cambio, en este plano que es a continuación, ya está sonando Light of the Seven. Se ve a Cersei rodeada de soldados. Pero bueno, no nos adelantemos. A continuación, la composición sigue con la última parte de Light of the Seven, la composición que abría el capítulo tocada a violín. First of her name, Queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms. ¿Qué nos quiere decir esta banda sonora? Que Cersei se ha convertido en una psicópata, que su familia es lo que menos le importa, y que lo único que ansía es ver sufrir a sus enemigos, como ya vimos anteriormente. Ahora comparemos Reigns of Castamere, himno de la casa Lannister, y Light of the Seven, composición abiana de la primera secuencia. And who are you, proud Lord said, that I must bow so low? Only a kind of a different coat, that's all the truth I know. A coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, mine are long, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lowercase to me, and now the ring. Si nos fijamos, ambas composiciones tienen el mismo tempo, los mismos silencios, y si nos fijamos un poquito más, las notas invertidas. Sí, Light of the Seven es el lado oscuro invertido de The Reigns of Castamere. Es decir, el lado oscuro de los Lannister. ¿Y quién está en el lado oscuro de los Lannister? You have guessed it, Cersei. Y todo esto lo sabemos por la maldita banda sonora. ¡Dios! Aquí acabaría mi análisis de esta secuencia de Juego de Tronos, la cual audiovisualmente, según montaje y banda sonora, me parece la mejor de las seis temporadas. Si queréis más análisis de este tipo, recordad apoyad este vídeo, y compartidlo para que más gente pueda disfrutar y descubrir cosas como estas de Juego de Tronos. En unas semanas traeré un vídeo análisis de la banda sonora del largometraje Snatch, un vídeo reflexivo sobre los límites del humor, y un análisis completo sobre el test de Bechtel. Sin más, me despido. Un saludo.